Hola que tal exploradores, bienvenidos a un video mas con el profe Beto Hoy vamos a explorar a la naturaleza con unos animales que los vemos en el jardín, en nuestra casa, en la selva, en el bosque, prácticamente en todo el mundo Déjenme investigar a fondo porque creo que el único lugar donde no se van a poder encontrar es el polo norte y el polo sur por el frío ¿O habrá insectos en el polo norte? Vamos a hacer una investigación, ¿nos parece? Pero hoy hablaremos de las picaduras y es que en ocasiones un insecto nos ha picado y algunos tienen un poco doloroso el recordar su picadura Entonces hablaremos de los 10 animales o de los 10 insectos con la picadura más dolorosa que tenemos en el planeta Como animales sorprendentes y también, bueno también estaremos compartiendo hechos sorprendentes Hechos sorprendentes como ¿Cuánto deben de comer una ballena para mantener el peso de 230 toneladas? Bueno, esos datos vamos a estar compartiéndolos hoy Así que, botas y sombreros listos, preparados para la misión, ¡Comenzamos! Bueno, para esta lista, exploradores, un biólogo tuvo que hacer la prueba Una persona tuvo que poner a prueba las picaduras en su cuerpo y las fue describiendo El cual lleva el nombre de Schmiti Schmiti es el gran personaje que gracias a él se puede saber la escala de las picaduras de los insectos Las abejas tienen una picadura muy dolorosa Pero resulta que solamente se encuentran en la escala, en el número de la escala, en la posición número 2 Son muy, muy bajo comparado con los animales que nos vamos a dar cuenta que ocupan los primeros lugares Y lo genial de estos animales es que son muy chiquititos Lo ocupan no para molestar a los humanos, lo ocupan para atrapar su comida Pero tal vez en algunos momentos nosotros nos encontramos en su paso Y ¡Cham! La picadura puede ser muy dolorosa como la hormiga bala Que seguramente estará en nuestra lista Así que comencemos esta lista de los 10 insectos con la picadura más dolorosa en todo el mundo Miren, la hormiga roja de fuego Una hormiga que tiene la coloración roja, ¿cómo la ven? ¿Se ven? Roja, roja, roja Hormiga roja de fuego Bueno, te comparto Es una hormiga con una picadura en nivel número 2 Es igual como si fuera una avispa o una abeja Pero se encuentra en lo que es Estados Unidos Y en Estados Unidos ha ido creciendo, creciendo, creciendo la población de las hormigas rojas de fuego Su picadura es muy, muy, muy poderosa Porque cuando muerde, no solamente muerde una hormiga Sino lo hacen en conjunto En un conjunto de un equipo de hormigas llamadas hormigas soldados Las cuales en esta lista Todos los animales, o bueno, todas las hormigas que vamos a mostrar se llaman soldados Son las mejores para poder proteger a toda la familia de las hormigas También se dice que las hormigas rojas de fuego Cuando atacan en un gran número Pueden causar la muerte de animales muy grandes Como pueden ser perros, gatos E incluso en condados de Texas Se ha demostrado que las picaduras pueden llegar a ser tan letales Que acaban con los toros Imagínense el tamaño de un toro Bueno, afortunadamente estas hormigas se encuentran en Estados Unidos Y no las podemos encontrar nosotros Seguramente en nuestra lista habrá algunas que se encuentran en México Así que vamos a continuar explorando Hablar de la número 9 Es una cosa que nos da terror nada más al verla Y al escuchar su nombre Asesina de cigarras Es un insecto muy poderoso Que cuando te pica y tú te tocas Más se pone fea la situación Su picadura es tan dolorosa Que se siente como si te diera un toque Un toque es muy dolorosa Pero la sensación suele estar por algunos minutos La asesina de cigarras Es un animal que se encarga de controlar las presas Presas que posiblemente se pueden convertir en una plaga Son muy buenas de tenerlas en el ambiente Y que creen Existen en México En México y en cierta parte de Norteamérica O sea que las compartimos entre México y Estados Unidos En Canadá muy pocas son las que se llegan a adaptar Por principalmente al frío Por eso tengo una pregunta Que realmente debo de investigar a fondo ¿Habrá algún insecto en Canadá? Perdón, en el Polo Norte Canadá es la prueba de que tiene menos insectos Que en los lugares como México Donde hace calor Pero sigamos explorando Bien, el número 8 son Abeja Europea Su nombre lo dice Europa Ahí es donde vive Esta abeja, vean la coloración que tiene Amarillo Pero el amarillo que es Es por el polen Le encanta meterse en las flores Y es que se alimenta del polen Bueno, te cuento La distribución de ella Como lo dice su nombre Es en Europa Así que vamos a estar muy tranquilos De esta abeja europea Pero Resulta que cuando Pica Es muy dolorosa Igual Entra en el nivel Que ya nos va a sorprender Hasta ahorita Los dos animales pasados Eran categoría número 2 Pero ella ya entra En una categoría 4 Posiblemente El doble O más bien es el doble Estos animales Se encargan De proteger A la colmena De lo que van a dar Las mieles Las mieles Que tanto nos gustan A nosotros Pero en ellas Se puede ver Que primero Tiene que ir En busca del polen Para transformarlo Y posteriormente El destino final Concluir En miel O lo que se conoce Como jalea real La abeja europea Ocupa Recuerda El número 8 Lo bueno Es que no estamos En Europa Vamos a ver Quien tiene el número 7 Esta avispa Tiene el nombre De una ciudad Pensilvania La avispa De Pensilvania Ocupa El puesto número 7 Se cuenta Que tiene Una de las pegaduras Más dolorosas Ocupando la posición En la tabla De nuestro amigo Es un hit Tiene la posición Número 4 Igual Es poderosa Su distribución Entra En lo que es Parte de Estados Unidos Afortunadamente México No existe Y es que Realmente Las avispas En algunos casos Pueden llegar A atacar Cuando Realmente Apenas Si una persona Se ha dado cuenta Que ahí está Entonces pueden llegar A ser muy peligrosos Cumplen un papel Muy importante En el planeta Por eso También tenemos Que entender Que forman Parte De este bonito Planeta Y no las debemos De matar Si tenemos Que tener Mucho cuidado Formando una barrera Una barrera natural Si nosotros Tenemos cerca de casa Bueno en las ventanas Ahí Posiblemente Si removerlas A donde A un árbol Pero no eliminarlas Ya que Los insectos Son fundamentales Para que En nuestro planeta Pueda seguir Recuerda Ya vamos En la posición Número 7 Con la avispa De Pensilvania Pensilvania Es una ciudad De Estados Unidos Y entonces Si se encuentra En Estados Unidos También habita En México No Muchos de los animales Que se encuentran En Estados Unidos No los compartimos Con México Pero En ocasiones Si En esta ocasión La avispa De Pensilvania Se queda En Estados Unidos Y vamos entonces A la posición Número 6 ¿Te parece? Miren Llegamos al puesto Número 6 Y parece Que me equivoqué En vez de decir Bolivia Voy a decir Bolivia La avispa De Bolivia Es una Vamos a decir Avispa Enfermera Una avispa Que cura Porque con su picadura Puede sanar Algunas enfermedades Como el asma También puede Principalmente Los problemas De la respiración Pero bueno Esta picadura Se debe A que es Muy dolorosa Muy dolorosa Tan dolorosa Tan dolorosa Que ahora Ocupa la posición Número 5 En la posición Número 5 Se encuentra La avispa De Bolivia Se encuentra Únicamente En Brasil Así que Si esta parte De Brasil Tiene A una avispa Es lo que iba a comentar Muchos animales Que pues realmente Nosotros podemos decir Ah pero Si nos pican Entonces son malos Tienen algunas propiedades Que si el humano Las utiliza De manera correcta Puede salir beneficioso Te pongo el ejemplo Las abejas La miel Te encanta la miel ¿No? Que tal unos hot cakes Con miel Saben Deliciosos Entonces La avispa De Bolivia Ocupa El puesto Número 6 En la posición Número 6 Si que tiene un nombre Realmente terrorífico La apodan La matadora De vacas El insecto En la posición Número 5 Es la hormiga Aterciopelada ¿Verdad? Que bonita Esa combinación De colores De negro Rojo A la ACC Igualita Atman Que yo creo que En esta hormiga Está inspirado Atman Bueno Me encuentra En Estados Unidos Pero también En partes Del desierto De México Principalmente En México Pero Algunas colonias Llegan a México Te cuento La picadura Es muy dolorosa Porque se tiene Un veneno Que se tiene registrado Que sirve Para curar Algunas enfermedades Esta No como el asma Sino todo lo contrario Algunas molestias De los huesos Principalmente El ácido Es muy fuerte Que entra Al hueso Para curar Pero Para eso Es un gran dolor Que se dice Que la La Hormiga Aterciopelada Por eso Pueden llegar A matar Vacas Tienen Algunas propiedades Medicinales Y por eso La ciencia Las está investigando Son animales Geniales Así que La posición Número 5 Pues bueno Puede llegar A salvar Algunas enfermedades Algunas personas De enfermedades Que tal vez Y no No los estén Haciendo pasar Momentos Fantásticos Que tal Ya ven Los insectos No son buenos En los casos Tal vez Si un insecto No sea tan poderoso O no sea tan letal En la posición Número 4 Tenemos a la hormiga Prosecutora Pero como pueden ver En esta imagen No tan solo Tenemos a una Sino a más De 5 Cuando ellos Atacan Atacan En grupo Recuerden En grupos De que Llamados Soldados Los soldados Son los mejores En dar picaduras Más fuertes Tienen sus tenazas Entonces Picaduras Más dolorosas Estas hormigas Que tienen El puesto Número 4 Se encuentran En Florida Así que Vamos viendo Que en ciertas partes De Estados Unidos Si que se encuentran Insectos Que pueden tener Picaduras Muy dolorosas Pero también Recuerda Tienen un lado Muy importante Para los humanos Se pueden transformar En medicinas Que genial No lo creen Vamos a una gran Abispa Con un nombre Realmente Que si te hace Depensar Muchos Muchos Le tenían miedo A la tarántula Y ahora tuvimos La oportunidad Hace un par de semanas De hacer la misión Con Lotus Lotus la tarántula La recuerdan Bueno En un momento Creo que va a volver A estar con nosotros Así que Acompáñanos Bueno pues Tenemos a la misma Casa tarántula Realmente Casa tarántula Si Y entonces Imagínate La fuerza Que tiene Pero también El veneno Para paralizar A la tarántula El dolor De cuenta Que ella Tiene La posición De las mejores Por eso Ocupa un número 3 Realmente Es muy 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 Común En todo el mundo Se puede encontrar En Europa Se puede encontrar En África En América Donde nosotros Vivimos Y también En ciertas partes De Asia Esta especie Como su nombre Lo dice Tavispa Casa tarántula Se alimenta De tarántulas En estado Juvenil En estado Pequeño Ya cuando son adultas Realmente Creo que Pues Si Se pone en duda Quien ganaría Pero bueno Busca Tarántulas Juveniles O sea Tamaños Pequeños ¿Dónde se va a encontrar? Recuerdo Prácticamente En todo el mundo Así que Si ves un insecto Mejor Respetalo No lo aplastes Porque puede convertirse En un amigo Para nosotros Los humanos Nos puede proteger Pero que pasa Si nosotros Lo molestamos Ahí El insecto Su radar Así de Ataca Ataca Pum Va Y recuerda Pueden ser No de los De los diez Más poderosos Pero si te pueden llevar Tu gran sorpresa Bien Hemos llegado Al puesto número dos Aquí Vuelvo a hablar De esta hormiga Que se me hace Que muy pronto Voy a estar Explorando este país Brasil Me encanta Bueno Por lo que estuve Leyendo de esta hormiga Y no es la primera vez Que me la encuentro Que les hablo De ella A ustedes La hormiga bala Es muy interesante Te cuento En mi información pasada Te contaba Que la hormiga bala Lleva el nombre Porque Cuando te picas Se siente como una bala Cuando te dan una bala Bueno no he sentido una bala Pero es muy doloroso Supongo Tan doloroso Que lleve este nombre Hormiga bala Y si Es tan doloroso Que ocupa la posición Número Dos Pero con una picadura Muy fuerte Tan fuerte Que en el Amazonas Toda la parte De Bolivia Perú Venezuela Y Brasil Y parte de Colombia Pues le tienen Mucho respeto Pero aparte De estos países Que te acabo de mencionar Se pueden llegar Hasta Costa Rica Ya no la podemos encontrar En México Pero es una hormiga Que hace Mucho 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 hincapié En buscar Información Acerca de los insectos Porque son geniales Te comparto Otro dato más Sobre la hormiga bala No son muy grandes Pero eso sí Una sola hormiga Es capaz de poder Hacer muy feo A una persona Así que Respetemos Pues la distancia Si nos encontramos Una hormiga bala En el Amazonas Así que continuemos Ya vamos a llegar O más bien Ya llegamos A la posición Número uno Con la avispa guerrera La avispa guerrera Miren Te la muestro Vean nada más No tiene una bonita apariencia De hecho La avispa guerrera Se encuentra En México Así es La avispa guerrera Se encuentra en México Tiene Ahí Por ahí Algunas Personas Que han ido Al hospital Por el fuerte dolor Pues se dice Que pasan Más de 24 horas O sea un día Y sigue doliendo Como el primer momento De la picadura Llega A sentir Pum Busones Pum Pum En diferentes lapsos O sea que tú estás Ya aquí tranquilo Así de repente Puebles a sentir Por más de un día Por eso se dice A avispa guerrera Nadie se quiere meter Con ella Viven desde México Hasta Argentina Y bien Esta es la lista De los insectos Con la picadura Más dolorosa En todo el mundo Si se dan cuenta Creo que la mayoría De ellos Se encuentran En Estados Unidos Así que Nuestros vecinos Sí que la tienen Un poco Difícil México cuenta Con gran cantidad De insectos Guardianes Si ustedes ven Un insecto Respétalo No está padre Tocarlo Y luego Andarlo cambiando Algunos insectos Son tan chiquitos Que les cuesta Demasiado Moverse Otros Los podemos dañar En nuestras manos Realmente Otros Y los dos No se pueden tocar ¿De acuerdo? Y tal vez Si en ese movimiento Se puedan molestar Y nos puedan aplicar Conocimos A los 10 Insectos Más Con la picadura Más poderosa Más dolorosa Y que tal si ahora Te hablo De algunas preguntitas Ya que tengo una duda Quiero ver si un amigo Es un insecto ¿Va? Vamos a ver Bueno Platicando de los insectos Entonces Llegué a la duda Lo que tengo una mano Es un insecto ¿La tarátula es un insecto? No La tarátula es un arágrido Se trata de un arágrido Porque van a Se diferencian De los insectos Porque tienen 8 patas O sea Los insectos Tienen 6 Las hormigas Los escarabajos Los grillos Tienen 6 patas Pero si ven a Lotus Lotus va caminando Con sus 8 patas Entonces No es un insecto Recuerda Uno de los animales Con la picadura Más poderosa Son las Abispas cazadoras De tarántulas Y acá tenemos Una tarántula Esta es muy bonita Se llama Lotus Y recuerda Que es de la especie Rodillas rojas Aunque así Tienen una razón No son de color rojo Bueno La apariencia que tienen Es terrorífica Pero te cuento Que cuando están En nuestras casas Tienen un papel fundamental Se alimentan De insectos Que justamente Pueden llegar a ser Bueno Que pueden llegar A ser molestos Como los moscos De acuerdo Así que las tarántulas También son muy buenas En el planeta Que tal exploradores Se siente padrísimo Tener una tarántula ¿Lo recuerdas? Sí Sé que tiene una apariencia Como que da miedo Pero ahora Que ustedes La agarraron Siento que Rompieron ese miedo ¿O qué opinan? Bueno Exploradores ¿Qué tal Este video De los animales Que les compartí El día de hoy? Hay un dato Que en un principio Hablé sobre la ballena Me extendí un poquito Pero bueno Vamos a ver ¿Cuánto debe de comer Una ballena Para poder Tener ese gran peso De 230 toneladas Bueno Pues ni más ni menos Que al día Comer 24 toneladas De alimento Llamado Krill Se alimentan de Krill Las ballenas Comiendo 24 toneladas ¿Qué? Un gran Gran animal Es la ballena ¿Verdad? Bueno Pues les comparto Esto con mucho cariño Me despido Botas y sombreros Listos Próximos Para la próxima Visión Nos vemos Exploradores